Muy, muy, muy contentos de estar hoy en Putaendo, en contacto con la fuerza femenina de Putaendo, las mujeres de Putaendo. Es realmente un honor para nosotros poder contactar, hacer conexión humana, conocer las historias, poder apoyar cada una de las historias de las 40 mujeres emprendedoras que tenemos hoy aquí con nosotros. La minería es acerca de oportunidades, de sueños, de sueños que van a durar mucho tiempo más, ¿no es cierto? Esta mina va a empezar por ahí en 2029, 2030 y va a estar 30, 40, 60 años en operación. Entonces nosotros queremos desde ya que todos los que tienen sueños, los que están empujando las oportunidades, poder todos juntos trabajar y hacer eso una realidad. Y esa realidad no es solamente la realidad de la operación minera, sino que de los muchos otros proyectos, ¿no es cierto?, que están ahí esperando ser, ¿no es cierto?, desarrollados. Así que nuevamente estamos muy contentos, muy agradecidos de poder trabajar con las putasendinas que están hoy presentes aquí con nosotros. Muchas gracias. Hay muchas oportunidades, van a haber muchas oportunidades. La minería es un motor, siempre lo decimos, es un motor de desarrollo sustentable. Es un motor de desarrollo sustentable para quedarse muchas, muchas décadas. Y la minería, también lo decimos siempre de manera abierta, tiene impactos, pero hoy en día, en el siglo XXI, esos impactos se pueden trabajar de manera muy responsable, muy seria, muy sustentable. Entonces, la idea es entre todos co-construir cómo queremos desarrollar este proyecto, ¿no es cierto?, cuáles son esos estándares. Y nosotros ya lo hemos dicho, múltiples oportunidades. Este va a ser un proyecto con los mejores estándares, ¿no es cierto?, del siglo XXI. y eso va a permitir generar y desarrollar todo ese valor social que trae un proyecto menero para que ese beneficio vaya en favor de todas y todas las personas de Puta Endo. Es súper interesante y se agradece, porque esta oportunidad es no estar en la comuna. Para recibir algún beneficio es muy difícil. Así que ellos estén abriendo las puertas y no estén dando oportunidad a las mujeres y a los emprendimientos, se agradece enormemente. ¿Cuál es su emprendimiento? Tengo un emprendimiento de manualidades, sí. Comprar la maquinaria, porque yo hacía todo a mano, piñata y ese tipo de cosas. Entonces, ahora es como perfeccionar el tema y que nos salga más rápido todo. Yo soy una emprendedora, yo soy la que fabrica los licores Don Mauro, que son súper ricos, son conocidos en varias partes del país y ya lo han probado. Qué bueno, son conocidos en varias partes del país y también han salido al extranjero. Me siento súper contenta y con esta ayuda yo creo que voy a seguir creciendo. Y les aprovecho de pasar el dato que ahora saqué dos sabores más, hago la publicidad. Saqué capuchino y chocolate menta. Tengo 22 sabores. Así que un millón de gracias a Butaendo, a ustedes, por el apoyo. ¿Qué le parece que Miriam Espechita está haciéndote este aporte? No, es fantástico, fantástico, sobre todo para las mujeres. Sobre todo para las mujeres porque la verdad es que somos la portavoz de la casa. Las mujeres las llevamos. No quiero entrar en temas de machismo, feminismo, pero las mujeres es fuerte y las llevamos. Estoy súper contenta. ¿Se siente que la comuna hay ayuda para ustedes? Sí, sí. Y sabe que, bueno, voy a entrar en otro tema, pero al principio yo tenía temor por el medio ambiente, pero indagué y recopilé datos. Y no es así, que vayan a robarnos el agua, no. No, no. Yo recopilé bien cómo es la cosa y hago un llamado a la gente de Butaendo que esté tranquila, porque no es como se dice. Además, qué buen apoyo para la comuna. De todas maneras, para todos, todos, para todos. No, me parece muy bueno el proyecto que se está formando y que nos den esta oportunidad, que es una gran oportunidad. Agua purificada, con ese yo, sí. Pero es un... todavía no lo tengo, es una idea. Así que pensamos llevarlo a cabo. Yo soy soldadora. Sí, soy soldadora. Yo creo que es genial. Genial porque Butaendo necesita apoyo así a las mujeres. Igual a hombres, pero las mujeres las llevamos aquí. Sí, porque no... o sea, claro, el municipio entrega cursos, pero necesitamos más recursos. O sea, no es la misma cantidad que está entregando este proyecto. No, lo supera fantástico, porque yo, por ejemplo, mi máquina que yo tengo que comprar vale 700 mil pesos. No vale 200 mil pesos que de repente entregan, entregan, pero yo lo encuentro fantástico. Es una oportunidad que... increíble. ¿Cómo fue eso de hacer un trabajo que está marcado para hombres y tú lo estás realizando, me imagino que muy bien, por lo tanto? A mí me encanta, a mí me encanta. A mí me gusta andar metida en los fierros, en las máquinas. Claro, siempre va a haber ese prejuicio de, ay, en mujer no va a soldar bien. Pero no, yo creo, o sea, hay tres diferentes tipos de técnicas, pero la más difícil es el arco. Yo hice el curso por CENSE, de los 20 quedamos tres calificados, yo y dos hombres más. Y no, me ha servido súper bien, pero me falta, como le digo, mi máquina. Y este, ¿cómo se llama? Este aporte es fenomenal. Para mí me voy a ir como avión ya, como empresa. Quiero hacer mermelada. Sí, mermelada, dulce, no sé, de membrillo, de durano, de lo que, todas las frutas que hay. ¿Qué le parece que este aporte es el apoyo a eso? Bueno, es un gran apoyo en todo caso para todas las emprendedoras que postulamos para esto. ¿Usted qué piensa hacer? Bueno, yo lo que quiero comprarlo es todas las cosas que me faltan y ahí empezar con la, hacer dulce. Y para poder vender, pues, para salir adelante también. Bueno, a mí me gustan las de Alcayota. Me gustan, esa es la preferida mía, pero a las finales son todas buenas, sabiéndolas hacer y con amor. Este proyecto nace de un proyecto anterior que fue enfocado en organizaciones sociales y emprendedores. Y de ahí nació un requerimiento de que había muchas mujeres emprendedoras que no estaban siendo escuchadas. Entonces, este programa nace ya de un grito por parte de las mujeres de escúchenos, apóyennos, porque en Putadendo hay mujeres y están emprendiendo. Entonces, ya eso se vio reflejado en las 350 que estaban postulando y que de seguro iban a postular más si nosotros hubiéramos extendido el proceso de postulación, porque los últimos días fue realmente una avalancha de mujeres postulando. Bueno, acá van a trabajar principalmente en modelos de negocio. Van a saber cómo armar un negocio, cuáles son los componentes del modelo Canvas. Van a trabajar la habilidad emprendedora y cómo postular un fondo concursable. También se va a ver el tema de cómo se hace un video pitch. Es decir, van a saber presentarse, presentar su idea de negocio en 90 segundos y saber cómo eso lo diferencia de otras ideas de negocios similares o completamente distintas. Esto partió por ahí por marzo. Por ahí partió antes de siquiera mostrárselo a la gente. Luego la convocatoria se lanzó por ahí por finales de abril, mayo y jamás esperamos que llegaran más de 350 personas. Por lo mismo tuvimos que extender después lo que fue el filtro, la selección de emprendedoras y llegamos a la fecha de hoy día ya cuando recién estamos empezando el programa. Principalmente son las mejores. Cuando cada emprendedora postulaba tenía que mostrar de qué es lo que ella quería hacer o de qué se trataba su idea de emprendimiento. A través de eso y otras características de la emprendedora nosotros íbamos viendo quién tenía como más potencial a llevar a cabo su idea de emprendimiento o a fortalecer el emprendimiento que ella tenía en mente. Y a través de eso con un puntaje de 1 a 5 se eligieron las 40 mejores. Fuerte el aplauso para las...